Banco Santander muestra señal de apoyo a favor de AMLO. El Banco Santander, de España, mandó una señal de apoyo a AMLO, quien es puntero de las encuestas de cara al 1 de julio. Un gesto de confianza hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, mandó el Banco Santander, que indicó trabajará con cualquier gobierno que sean elegido democráticamente en México. Fue Ana Botín, titular de Grupo Santander, se pronunció el pasado viernes al respecto y se toma como una señal a favor debido a la preocupación que el banco había mostrado ante el ascenso de Morena. Antes de esta comunicación, el banco emitía reportes que decían que AMLO era un riesgo para la economía, además de los continuos elogios hacia el gobierno de Peña Nieto, que el viernes pasado, Botín se limitó a dar. Por ejemplo, en noviembre pasado, sin nombrarlo, el Santander alegaba que el triunfo de un candidato de corte populista sería un factor de riesgo para el país, lo que seguía la tendencia de Bancomer, en palabras de Francisco González, de B grande B grande B chica A. Si quien ocupa la presidencia es una persona con visión más del pasado, muy populista, pensando que se pueden prometer muchas cosas que luego no se van a poder entregar, esto sería un setback, una vuelta atrás, opinó en ese entonces Francisco González. Esta comunicación se suma a otras, como la que hoy emitió Carlos Slim, quien indicó que para este momento en la contienda, el problema sería si AMLO no gana, más que si gana. Por Regeneración.mx, 26 de junio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las últimas noticias.